Hola amigos, el vídeo de hoy trata sobre las nubes bajas, la lluvia y los trabajadores del Huertín. A pesar de que llueve, me encontré que estaban trabajando hoy, toda la jornada de la mañana y dando contestación a una pregunta que me hicieron en los comentarios de mis vídeos sobre el Huertín me inspiré y grabé toda la actividad de los trabajadores en ese sitio, que me llamó la atención que a pesar de estar cerrado el día y lluvioso, llueve intermitentemente, pues estaban ahí el grupo de jóvenes y del plan y el programa Jóven Actívate trabajando en el día de hoy. A partir del primer minuto, mire ahí ya lo tienen, en la furgoneta donde llega la brigada y ya ahí están ellos trabajando. Lo grabé, salí, fui al correo, regresé, todavía estaban trabajando. Grabé a ras de suelo también, verán esas tomas. Subí a casa y como ellos seguían en faena, yo seguí grabando hasta que finalmente esa furgoneta marchó y se fue. Serán luego las imágenes que verán finalmente en el vídeo. De eso se trata el vídeo de hoy. Ahora los dejo con las imágenes. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!